Astro Flicky Hola Bueno ya lo dice el título, me han hecho un regalo Pero un regalo alucinante Es decir, os explico un poquito de donde viene todo esto Un día estoy yo tan tranquilo por ahí Y recibo un mensaje privado en Instagram De alguien llamado Andrés Rivas Que me pide permiso para hacerme un cuadro Obviamente, ególatra absoluto que soy Le dije que sí Así que Andrés pintó el cuadro Me envió fotos del proceso Y cuando termina el cuadro Dice que me lo envía gratis Regalazo Regalazo Y Helo aquí Vale, lo he cogido del revés Y Helo aquí Sí, es enorme También me ha dicho que ha metido un montón de pequeñas sorpresas En el proceso de desembalaje Así que obviamente esto merecía un unboxing Así que a eso vamos, vamos a abrirlo Pero antes vamos a ver lo que dice fuera Porque me ha dicho que hasta eso es importante Así que cojamos la cámara especializada para planos cortos También llamada teléfono móvil En fin, volvamos al tema Opa ¿Qué dice el cuadro? Pues lo que va a hacer Esto para empezar son unas instrucciones de Ikea Claramente reconocemos al pequeño señor de Ikea Raro O sea, a este le han hecho localjoker, ¿no? Veamos qué dicen las instrucciones Pueden producirse lesiones graves o fatales si vuelca un mueble Para evitar que se vuelque, debe fijarse permanentemente a la pared Con los dispositivos de fijación a la pared que se incluyen Es un cuadro De ahí la coña Y obviamente hay una etiqueta top secret Confidencial Así que vamos a abrirlo Y para eso Herramientas ¿Por dónde cojones? Ahí Por cierto, esto confirma la teoría Los youtubers tenemos piernas Vale Guardamos La cuchilla Porque no queremos accidentes Ni dar mal ejemplo, ¿verdad? Chicos, no os sentéis encima de cuchillos de modelismo Duele que te cagas ¿Qué cojones? Esto es lo que tenemos dentro Espera ¿Esto es un tornillo? Hostia, que viene con un cofre de protección Hostia, vaya pro Vaya pro Contenido del producto Kit de detección de magufos Manual de detección del terraplanismo Precoz y soluciones ¿Hay solución al terraplanismo? Guía rápida de medición para objetos cuasi cuánticos Patrocinada por Guerlain Aquí alguien se ha visto todos mis vídeos Incluidos los que nadie ha visto Por cierto Hice un vídeo denunciando una estafa de Guerlain La marca de crema Os lo pongo por aquí si queréis ir a verlo La Santa Biblia del Cristo programador Para encomendarse a alguien en caso de necesidad Usar con precaución La empresa no se responsabiliza de ninguna manera Del uso de dichos productos Así como de la sustitución de los mismos Durante su periodo de traslado Vale ¿Y cómo recupero yo ahora esto? Claro, no he pegado de tal manera que no puedo quitarlo ahora Esto Ya no lo necesitamos Esto Tampoco ¿Y qué tenéis el cofre que me manda? Hostias Opa La verdad Es que pone un montón Es que más del F1 Y ¿Y qué traje es este? No, no se ve Está súper pixelado No, no puedo verlo No sé qué modelo es Pero qué grande Qué grande Vale Pues vamos a abrir esto Necesito más herramientas A ver Necesito una estrella ¿Y qué tamaño? Vale Bueno, ya que estamos Os enseño algo interesante Para los que hagáis Bricoraje Sobre todo para los que no lo hacen Cuando uno tiene un tornillo Y tiene un montón de puntas Tiene que probar la punta que corresponde Por ejemplo Esta punta Si la ponemos aquí Es demasiado pequeña Y baila Esto lo que va a hacer Es que no tiene el suficiente apoyo En toda la superficie del tornillo Y la punta Se va a la mierda Esta de aquí Le pasa lo contrario Es demasiado grande Entonces no entra No encaja correctamente Por lo tanto Lo que va a hacer es desgastar La superficie del tornillo Así que Tampoco nos vale Esta de aquí Entra bien ¿Veis? Tiene muy poquita holgura Y esta Entra Y tiene cero Holgura Así que Tú Fuera De estas dos puntas ¿Cuál creéis que debemos utilizar? ¿La que tiene un poquito de holgura? ¿O la que no tiene ningún tipo de holgura? Pues obviamente La que no lo tiene Por favor Utilizad las herramientas correctas Cuando trabajéis Y así evitaréis Joder el material O peor aún El tornillo Hostia Vaya pedazo de currada La caja de protección Y todo O sea Yo Vamos a ver Es un cuadro Yo sabía que me lo iba a enviar bien protegido Pero no me podía esperar Semejante cajón Estoy deseando verlo O sea He visto fotos Pero es que la foto no la hace en justicia Estoy deseando verlo En persona Seguida Andrés en Instagram Porque es un monstruo Tiene dos cuentas por cierto Tiene la cuenta principal Que es donde sube Las imágenes ya Los cuadros terminados Que ha hecho Y tiene una segunda En la que lo que sube Es el WIP El work in progress ¿Vale? Es decir Fotos de actualizaciones De según va Según va avanzando En la En el trabajo del cuadro Es flipante Es flipante Tiene algunas Mira Mientras abro esto Os pongo aquí algunas imágenes suyas Porque De verdad Que es un pedazo de artista Además Sé que pronto Muy pronto Va a subir un cuadro De otra persona De otro De otro youtuber Al que probablemente conoces Y Mola mucho Porque yo ya he visto Yo ya he visto el trabajo previo Vale He quitado todos los tornillos Me ha indicado Que esto es arriba Así que vamos a girar esto Para verlo Así Y A ver Me encanta porque yo ya lo he visto Pero estoy igualmente Súper hypeado A ver A ver No, no he acabado con las troleadas No he acabado con las troleadas Foca, hostias Vale Si quitamos esto ¡Hop! No sé si habéis visto esta película Es la hostia A mí me encanta Se comió Un mojón en taquilla Pero A mí es una película Que me gusta Es entrañable Es algo así como Condorman ¿Sabes? No sé si alguien ha visto Esa película De los años ¿70? ¿80? No lo sé De una película de Disney De un tío Un superhéroe Que se llama Condorman La hostia Y esta Lo mismo Pero más moderna He aquí a Moï Intentado demostrar Que la tierra es plana La censura Me impide mostrar El hostio Si no sabéis Quien es Moisés Moisés Álvarez Ingeniero Terraplanista Os pongo Aquí Enlace Al vídeo En el que refutamos O estupidece Es muy grande Es muy grande Ve de ese vídeo Por favor Y Creo que aún hay más Troleada Tras esto Le dernier magufo De Moou You shall not pass Hostia Qué grande ¿Viste? Imagínate poco This is the last for me Hostia Me la han enviado hasta con Me la han enviado hasta con Hostia Espérate Que es un dibujo suyo Su puta madre Hostia Que claro No lo había reconocido Claro he dicho He visto esta página hace poco Claro En su Instagram Hostias Qué grande Hostias O sea No me llevo un cuadro Me llevo dos Hostia Qué cabrón Qué grande Andrés Gracias De verdad Qué grande Qué puñetero Qué grande Bueno Os lo voy a enseñar Una imagen un poquito más tal Ah bien Que lo estaba grabando Claro Esto es lo que me manda Pero es que esto Es otra imagen suya Bueno ¿Sabes qué? Mejor os pongo aquí un recorte de cómo se ve en Instagram Que se verá mucho mejor Guau No, no es este el cuadro que me ha hecho Si te lo estabas preguntando Hostias Qué grande Perdona Pero es que estoy flipando ahora mismo Estoy flipando ahora mismo Guau Guau Por aquí Me ha puesto Me ha puesto incluso una carta Me lo pone en inglés Hostia Espero que te lo hayas pasado bien con un unboxing Y que hayas disfrutado Y que disfrutes la pintura Ha sido un placer hacerla Bueno, me lo he escrito en inglés Pero ¡Hop! Qué grande Qué grande, Andrés Qué grande Espérate ¿Cómo lo saco de aquí? Vale, espera De esto le quiero una técnica Ahí está Esto ya lo podemos quitar No hay más sorpresas, ¿no? ¿Listo? Mirad lo que me ha hecho Vale, lo veis Con un reflejo de mierda Os haré una foto buena Y os la pondré ¡Qué maravilla! Oh, de la vez Que no me voy Mirad qué maravilla Me ha hecho Vale, flipa Esto de aquí Me explicó Que sería Básicamente Lo que quería hacer Era un cometa Mirando la Tierra Pero al mismo tiempo Le sirve para iluminarme la cara Así la luz No sale de ninguna parte Y esto de aquí Si os fijáis Realmente Es el logo Es el logo de mi canal Solo que una versión Mejorada Por mí ¿Vale? Bueno, no sé si lo sabéis Soy un puñete Inútil dibujar Así que Y otro pequeño detalle Cambió la nave Que básicamente era un triángulo En el logo original Por el Saturno V En el logo original La nave es básicamente Un Delta Ligeramente parecido Al de Star Trek Pero bueno Esto es la nave original Y esta es la nave Que le ha puesto ¿Podría cambiar el logo Y meter el Saturno V? No sé Lo pensaré Quizás en un futuro Pero mirad Qué maravilla de cuadro Por favor Mirad qué maravilla De hecho Vamos a comparar esto Con la foto De la que De la que se inspiró Esto se inspiró En la serie de fotos Que me hizo mi amiga Clarice Clarice del Peix Que podéis seguir también En Instagram Unas fotos alucinantes De hecho Es un honor Que me haya hecho fotos Porque ella Normalmente Su trabajo En parte Es Hacer Sesiones De fotos A youtubers Grandes Sesiones De fotos De las que cuestan Miles De euros ¿Vale? Y yo A mí me la he hecho gratis Entonces Claro Hay un montón Que me han hecho las fotos Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Andrés De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias O sea No sé No sé cómo Agradecértelo No es cómo Agradecértelo Bueno Que sepas Que te envío Un pequeño regalito Que te llegará En unos días Que consiste Básicamente En una camiseta Como esta Y en una taza De Astrofreaky Así podrás No sé Lo mínimo Que podía hacer Para agradecerte Por esto ¿Vale? Bueno Por esto Y por esto ¿Sabes? Que me he llevado Dos por el precio De uno ¡Hostias! Así que ¡Guau! Muchísimas gracias Andrés De verdad Muchísimas gracias A esto ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno Ya sé dónde va a ir colgado Va a ir colgado justo ahí Ahora Creo No sé si va a dar la talla Tengo que ver cómo Uff Claro El ancho no lo había calculado Tengo que ver cómo lo hago La idea es colgarlo ahí Justo encima del ordenador Así lo veo Lo veré cada vez que Que Me siento a montar el vídeo Y demás ¡Qué maravilla! Estoy flipando O sea Estoy flipando con esto Y no te olvides Que si quieres camisetas Como esta Para poder trolear Magufos O tazas Como Esta Solo tienes que visitar La tienda de mi canal Que tienes el enlace En la descripción Estoy emocionado Estoy emocionado Con esta montaña Estoy emocionadísimo O sea Cuando te Cuando O sea Vamos a ver ¿En qué momento se espera uno? A ver Es que no sé cómo No sé cómo explicaroslo Vamos a ver En un momento dado Estás aburrido en tu casa Se te ocurre la idea De abrir un canal de YouTube Y te pones a hacer vídeos Sobre O sea La idea de por qué hice el canal Ya la sabéis Os la puse en este vídeo Pero Abres el canal Te pones a hacer vídeos Y tú luego esperas Bueno Que la gente te vea Tal ¿No? O sea La idea también es que Que la cosa funcione Lo que no te esperas Lo que no te esperas Es tener gente Con más talento que tú Porque claramente Tiene más talento que yo Que te hace este tipo de cosas ¿Vale? O sea Conocer gente Que te hace este tipo de cosas Y que encima Te lo hace gratis Para agradecerte Por el trabajo que haces O sea Es Guau Es inesperado Es inesperado O sea Me esperaba que la gente Quisiese enviarme cosas ¿Vale? O sea Vale Me lo esperaba Pero primero No me lo esperaba Con 7.000 suscriptores Me lo esperaba Más bien con 100.000 Y segundo Esto no es solo enviarme Un póster O una foto O una chorrada cualquiera ¿Sabes? Que también se agradecería Pero Esto ¿Sabes cuánto trabajo Lleva esto? Es que es acojonante En fin Muchas gracias Muchas gracias Me parece Me parece increíble Y por favor Seguid a Andrés Porque En serio Las imágenes que publica Son alucinantes Es decir Lo que hace Es alucinante O sea Mirad esto ¿Vale? Vamos a Espérate porque Es que no la estáis viendo Correctamente Vale Vamos a grabar esto Correctamente Así que por favor Seguid a Andrés Porque las imágenes Que hace son alucinantes Mirad el detalle De esta maravilla O sea Mirad esa cara Por favor Hace cosas Que son sencillamente Increíbles Así que Por favor Ir a seguirlo Porque vais a disfrutar Mucho de su trabajo Vais a disfrutar mucho Con lo que hace En fin Hasta aquí el vídeo Ahora tengo que colgar Esta maravilla Bueno Tengo que Volver a Ponerla en su cuadro Porque se ha salido Con el transporte Gracias UPS Supongo que La habéis traído Hasta aquí A patadas Así que bueno Voy a ponerla en su sitio Y gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Levantad la vista al cielo Ser astro frikis Ser astro frikis Y además ver Me canto Volviendo a hacerlo todo Porque soy subnormal Y me acabo de dar cuenta De que esto Es otro original suyo ¿Vale? O sea No uno No dos No tres Sino tres O sea Wow Además que Os lo he dicho antes Soy muy fan De Rocketeer Soy muy fan Eh Wow Alucinante Estoy flipando Estoy flipando O sea Vamos a ver Voy a intentar ponerlo todo aquí Que me han enviado Tres putos Trabajos originales ¿Vale? No solo mi cuadro Sino Esto de regalo Cha Ay Dios mío Pero Andrés Yo no he hecho Yo no he hecho Yo no he hecho Yo no he hecho nada Para merecerme esto Sinceramente Wow Estoy flipando De verdad que estoy flipando Esto es increíble Astro friki Astro friki